Mi gente de www.radiolarreata.com me encuentro con... Marco Flores y la número uno Banda Jerez Oye compadre, pues ya es la tercera vez que te entrevistamos Gracias por abrirnos las puertas aquí del camión Y bueno, ¿cómo te recibió la gente de Islahuaca aquí en el cierre de feria? Felices, felices todos, muchas gracias por invitarnos aquí a Islahuaca De parte de su campo Marco Flores y la número uno Banda Jerez Oye, platícame de tu nuevo sencillo, por ahí ya nos avisaron en oficina Se llama Mari y Juana Y está muy bueno el tema, es un tema muy movido y bailable y diferente Les recomendamos que lo escuchen, ya pronto va a salir el video, yo creo que la semana que entra ¿Dónde fueron las locaciones del video? En Aguascalientes En Aguascalientes, compadre Bueno, pues ahí está, para que chequen el video y chequen la rola Y bueno Marco, platícanos también, ¿dónde te va a estar presentando? ¿Dónde te puede seguir la gente? Mira, vamos a estar... ¿La semana que entra? Querétaro Ahí que nos sigan en las redes sociales, Marco Flores y la número uno Banda Jerez O Marco Flores y la Jerez Ahí estamos En Instagram, Twitter En Instagram, Twitter Marco Flores y la Jerez Órale, compare Bueno, pues muchas gracias Aquí algo breve, compare Ahí para que chequen Marco Flores y la Jerez